Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasó con los papás en cuarentena? ¿Qué hicieron los papás? Miren. Bueno, segundo video. ¿Se acuerdan la película del Rey León cuando nace Simba y lo levantan y lo presentan al mundo? Bueno, es muy parecido a este video. Bueno, tercer video. Muchos chicos alrededor del mundo obviamente no pudieron terminar ni el colegio ni la facultad y algunos no pudieron recibirse. O sea que no podían recibir sus diplomas. Pero sí pudieron hacerlo a través de un robot. Bueno y por último, ¿se imaginan ir a un lugar de comida y que les pongan un gomón para respetar el distanciamiento social? Bueno y esto fue todo por hoy, ¿eh? Dale play.